Mi nombre es Argelio Bautista, regidor actual del Instituto Municipal de La Caleta y nos encontramos aquí en solidaridad con el pueblo y el ECR Sena, que se le ha emplazado por una denuncia que él hizo, cosa que nosotros entendemos que él está defendiendo los intereses de los municipios del Instituto Municipal de La Caleta y por eso hoy nos encontramos aquí en apoyo absoluto a él. También estamos opuestos a la mala administración que viene haciendo el alcalde del Instituto Municipal de La Caleta. Estamos opuestos a esa mala administración porque entendemos que este pueblo se está abusando de él. No se está invirtiendo el dinero como debe invertirse. El 40% de obra, como dijo nuestro compañero José Nicolás Flores, no sabemos en qué se está invirtiendo porque aquí se están haciendo unos contenedores y cuando tú vas a la comunidad, ellos mismos le viven solicitando a uno para que uno le aporte para hacer esos contenedores. Entonces no sabemos dónde es que se está invirtiendo el dinero de este pueblo. Queremos que nos expliquen eso. Esa es nuestra inquietud y estamos aquí con el pueblo y para el pueblo.